Y esta misma persona con la que yo firmo, después me quiere llevar a Suiza, a Melinsona, y con un supercontrato, cuando el Barcelona me quiere renovar, pero las renovaciones salían en un mes, cuando el Barcelona. Y yo, pues confié, el equipo iba a estar en UEFA, y dije, va, eso es una buena oportunidad, buen billete, vamos a jugar, y decido irme. Le dijiste que no al Barcelona, amigo. ¿Cómo funciona el tema de los representantes? O sea, ¿por qué es que te timó? Y he escuchado mucho eso que el representante, ¿cómo funciona ese ecosistema? Híjole, amigo. Un entrenador me dijo una vez, en el mundo hay mucha hipocresía, pero en el del fútbol, creo que como en el fútbol no hay dos. Es un mundo muy complicado, yo cuando llego a Barcelona, a mí me lleva una persona de Andorra, un español, y cuando yo llego allá, se acerca un mexicano, porque estaba Márquez, estaba Giovanni, y se acerca el representante de ellos conmigo, no voy a mencionar el nombre, y me ofrece firmar con él. Y yo, muy honesto, le dije, mira, cuando yo te busqué, no me pelaste. Y a mí la persona que me trajo aquí fue ella. Entonces, creo que lo más correcto es que yo esté con él, acabe mi año, y después me voy contigo, pero lo hago para que veas lo derecho que soy. Me estoy siendo honesto a mí mismo, y a la persona que confío en mí, pero en un año, esto mismo es contigo. Brother, se cerró muchísimas cosas, se enojó, no me volvieron a pelar más, ellos. Y hoy, con más años, digo, hubiera, quizá me hubiera ido con él, y quizá otra historia hubiera sido, ¿no? Y dejar un poco atrás el lado, bueno, no, sabes que yo respeto a la persona que me trajo fue él, y soy honesto. No, brother, yo hubiera visto por mis intereses también. Pero bueno, uno aprende de eso. Y esta misma persona con la que yo firmo, después me quiere llevar a Suiza, a Melinsona, y con un supercontrato, cuando el Barcelona me quiere renovar. Pero las renovaciones salían en un mes, cuando el Barcelona. Y yo, pues confié, el equipo iba a estar en UEFA, y dije, va, eso es una buena oportunidad, buen billete, vamos a jugar, y decido irme. Y cuando llego allá... Le dijiste que no al Barcelona, amigo. En las épocas doradas. En las épocas doradas, amigo. Pero esas son las decisiones que uno toma y de las cuales uno aprende. Me dejé llevar por lo que me dijeron que iba a pasar allá y todo. Y yo tomé una mala decisión, la cual fue otro golpe muy duro, porque cuando llego allá, el presidente, el que había hecho el trato con el representante, lo corren y ponen a otro. Entonces, el que llega, dice, no, pues yo no te traje, tú no eres gente mía, chao. Y cuando me doy cuenta, me quedo como el perro de las dos tortas. Sin un contrato y sin nada. Y cuando hablo al Barcelona, me dicen, ya no se puede hacer nada. Entonces, fue un golpe también, una mala decisión mía, también por votar. Otra mala decisión. Pero bueno, eso me enseñó también a pensar en el libro y a tener paciencia.